¡Aplausos! 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 No, mamá, bien, ¿eh? Cortito, a ver si no me olvido. Creo que las chicas lo van a hacer, pero me quiero dar el gusto de hacerlo yo personalmente. Eh... Un agradecimiento, le estoy poco. Yo estoy en este año, como... hay dos personas, uno medio grosero, como mono, y otro muy contento por todo lo que ha venido positivo. Voy al grano. Agradezco a ver si vamos por parte. A las hermanas de acá, especialmente a la hermana... a la hermana Lili y a la hermana Rufina, que son las que están continuamente pendientes de qué necesitamos, de qué no necesitamos. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias a la que está ausente, por estar representada por el Secretario, eh... a nuestra Intendenta, porque realmente, así como... cuando he tenido que decir cosas que no gustan, ahora tenemos que decir cosas que sí gustan. Nos está Susy, nos está apoyando 100% contra viento y madera. Está convencida de que lo que se invierte en cultura no es gato, es duración. Y no solamente lo digo por nosotros, los que nos dedicamos a la actividad rural, que empeña, a gente que le canta, hay gente que... o sea, también el deporte. Bien. Otro agradecimiento que llevo a hacer es al doctor... eh... Laurita. Y fíjense ustedes cómo es una cosa, con Mario nos entendemos casi, casi, mejor que con mi esposa. No, que es en otra cosa, por favor, eh. Y sin embargo estamos... políticamente estamos en veredas supuestas. Pero cuando hay algo para el bien del coro, eso queda a un lado de los intereses personales. El doctor Augusto, muchas gracias. Al Mario, al jefe de policía de Río. Jefe de ceremonia de la policía de la provincia de Río. ¿Quién más tenemos que agradecer? Soplejo, el secretario. Y por supuesto, lo dejo para último, a estos atorrantes y a estas... No puedo, ya termino con las chicas. Porque sinceramente, como lo dije al principio, estoy como mono con dos cosas. O como un papá cuando... me ha pasado. Mis hijas me investigaban despectivamente. Tomá. Hasta marzo no me ves. O sea, ¿cómo han trabajado esta gente? Y atención, eh, que no pedimos pedestales. No, no, no. Lo hacemos porque nos gusta. Pero sí somos conscientes de que aportamos un granito de arena porque creo que ustedes la están pasando bien, lo mismo que los coros visitantes. ¿O no? Algo estamos aportando. ¿No es cierto? Más, no tanto a la cultura, sino para la unidad. Por favor. Cuando... Bueno. Vienen tormentas de otros lados. Vino. ¿Quieren cascotear? ¿Nos quieren desunir? No. El canto lo dijo muy bien. Este Antonio es punitivo. Bueno, me estoy diciendo que lo arranco. Ustedes no se van a mentar. Ellos están trabajando desde la segunda quincena de febrero. Dos horas. Cada ensayo, dos veces por semana. Y cuando se aproximan los encuentros, tres y hasta cuatro. Cuando todo el mundo deja de trabajo y va pronto a su casa a descansar, a mirar que ella y a su mamá hace, esta gente va a trabajar. Se traga dos horas de ensayo durante todo el tiempo. Frío, calor... Si ustedes quieren, yo les puedo mostrarles el cuaderno de asistencia que rigurosamente se los llevan. Tenemos un 95% de asistencia desde febrero hasta hoy. Hecho por ustedes muchachos y por ustedes chicas. ¡Listo! Terminamos entonces con una acción de gracias. No solamente gracias, sino de ustedes, con el aleluya de gente. Un saludo. Antes de entrar, un saludo. A mí el milagro del presidente. Quiero agradecer. ¡Gállese la boca! A Daniel Cororo, ¿no? Porque se viene de sus palestras. Se viene de su acción de Buenos Aires para que tengan más cálidos. Un saludo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.